Aunque quisiera olvidar la pesadilla que vivió el jueves, 11 de agosto del 2022, una bala que mantiene alojada en su pierna derecha, le recuerda a cada instante ese mal momento del que salió con vida. Carlos Alberto y su esposa, ambos discapacitados del habla y del oído, se sobreponen poco a poco a la tragedia, cuando delincuentes decidieron atacar a ciudadanos inocentes al azar. El dolor es mucho, pero agradece la oportunidad de seguir viviendo, de permanecer al lado de su familia. Nos comenta que fue el jueves negro que estaba él en la pizzería, entonces le dispararon a las ambas piernas, a las dos piernas, entonces dice que eres una persona sola, entonces no escucha. Entonces lo que hizo fue llamarle a su mamá para que le ayudara, para que le lo llevaron en la ambulancia al hospital, al hospital. Dice que pues era muy poquito el dinero que Trac le ganaba en la maquiladora, entonces en la tarde se iba a trabajar de repartidor. Entonces ya cuando trabajaba de repartidor fue cuando pasó eso, ¿verdad? En la tarde. Un mes, que tenía un mes trabajando en la moto cuando pasó eso, que bien rápido pasó eso, que apenas había empezado a trabajar. Por ejemplo dice que trabaja en oficina y es muy pesado tener que caminar para comer, caminar para el van, para el van. Por ejemplo ahorita se trasladan en camión, entonces pues tiene que subir los escalones, entonces también es dolor por la pierna y pues trae la muleta que le ayuda, entonces sí es una ayuda, pero también pues es doloroso cargar la muleta y luego el dolor de las piernas. Por ejemplo se ve desde que trae el calcetín, que pues está hinchado y se le ve una curvatura en la pierna. Entonces pues ella, ella es el apoyo que recibe es por parte de ella. Ok, entonces por ejemplo pues ella estaba al pendiente de él, entonces pues no podían trabajar, entonces dice que mucha gente, pues la familia, mamá, papá, apoyaron, dice que mucha gente de todos lados apoyaron. Fue en la iglesia, ¿no? En una iglesia donde juntaron. Ah, ok, dice que con la noticia de la pizzería fue cuando toda la gente se dio cuenta de lo que había pasado, entonces fue como ellos pues, pues les voy a ayudar, yo les ayudo, yo les ayudo, y ahí, este, y después dice que recibieron la ayuda, la ayuda, la apoya. A mí le pregunté que pensaba de Juárez, entonces dice que pues, que sí la gente ayuda mucho, es muy unida, pero dice que hay que tener cuidado en las noches. A ver, espérate. Ahí se les tengo herido nada más, espérate. Ahí viene la ambulancia, aguanten, aguanten. Ahí viene la ambulancia. ¿Dónde te pegaron? Ok. Aquí nada más en la pierna, ¿ah? Aquí, que salen. Sí, sí, pero ese es el glúteo. Ella está bien. Sí, yo voy a tirar el vehículo, transforme acá y atrás. Ok. Ahí está en la luz. Sí. Una troca gris, una troca gris. Ok, corra, coma. Hay dos heridos ahí dentro, coma. ¿Dónde está? Sí, aquí están dos lesionados vivos y allá cuatro, pero ya ha fallecido. No, bosque. Sí. Sí. No, bosque. Sí. 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 Sí.